Continuamos con más información. La colonia de sonsoneños en Río Negro y en el Oriente tendrá candidata al reinado del maíz 2023. Con ella ya son tres las mujeres que se disputarán la corona. Medellín, Río Negro y Sonsón serán las candidatas al reinado del maíz 2023, evento que se retoma después de varios años de no llevarse a cabo. Vengo representando los coterráneos de Sonsón en Río Negro. Nací acá en Sonsón. Mis padres y mis abuelos son sonsoneños. Viví acá a la edad de siete años y después me fui a vivir al municipio de Río Negro. Allá terminé mis estudios del bachillerato y continúo con mis estudios superiores. Estudio Psicología y Contabilidad y Finanzas. Desde pequeña he participado en todo lo que involucra en la historia, cultura y tradición sonsoneña. En los desfiles, en las carrozas. Entonces asistía a los eventos, a la mayoría de los eventos de las fiestas del maíz. Representando a las instituciones educativas y más que en ese momento estudiaba en el Liceo Braulio Mejía. Entonces eso fue lo que me inspiró a estar acá presente como candidata de este reinado. La colonia de sonsoneños en Río Negro desde hace unos años viene trabajando en pro de prestar un servicio social a quienes requieren ir a esta ciudad. Especialmente a servicios médicos y no tienen donde habitar. Facilitando el hospedaje. Yo vengo preparándome con la corporación colonia de sonsone en Río Negro. Brindando el apoyo a la comunidad. Esa es como la preparación que estamos haciendo con la corporación que es un hogar de paso, como ya lo había mencionado, en Río Negro. El mensaje que yo les quiero dar es como que como hermandad nos reunamos este 2023 en las fiestas del maíz, después de tan difícil temporada como lo fue la pandemia, para que celebremos juntos, volvamos a estar acá unidos y presentes en esta bella tradición que son las fiestas del maíz. Es la segunda vez que la colonia de sonsoneños en Río Negro trae una representante al reinado del maíz. Según ellos, esperan este año representar gratamente a los paisanos que habitan el oriente del departamento.